Giselo vuelve a subir a tarima en preventa de América TV, pero jefe del canal lo baja, qué vergüenza. Edson Dávila, conocido como Giselo, fue una de las principales figuras que apareció en el evento que realizó América Televisión como parte de su preventa 2023, sin embargo, un casual video se hizo viral. El co-conductor de América Hoy hizo lo mismo que en la boda de Ed el Pozo, y se subió a una tarima. En las imágenes, se observa que Giselo, se divierte y se sube a una tarima, cerca al escenario, para bailar y hacer su show, sin embargo, quien sería el jefe de América Televisión, llegó para bajarlo y llamarle la atención. A través de su Instagram, Brunella Orna, compartió el momento con una leyenda, el jefe del canal lo bajó, qué vergüenza. Escribió, este suceso fue parte de una broma, para recordar que Gisela Valcarcel, bajó a Edson Dávila de una silla en pleno matrimonio de su hija Ed el Pozo con Julián Alexander, el cual causó revuelo y una lluvia de críticas para Giselo. Además, María Pía Copelo, fue anunciada como la nueva conductora del programa del mediodía, que prepara América Televisión. Tal como lo confirmó el podcast Fiesta, la exanimadora infantil, tendrá un magazine que será el reemplazo de En Boca de Todos. Esta información, llegó gracias a un usuario en Twitter, quien publicó una imagen de la preventa de América Televisión, en donde se ve una pantalla gigante que muestra el rostro de Copelo. El espacio, se estrenaría a principios de 2023, y otro de los conductores sería Carlos Vilches, interpretando a la Carlota, tal como indicó Magali Medina Díaz atrás en su programa. No te pierdas de nuestro próximo contenido, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para estar siempre informado.